al día media punto com no se hace responsable por los comentarios emitidos en el siguiente espacio el cual son de estricta responsabilidad de sus productores locutores e invitados al día radio presenta autores de éxito con analía exeni multipremiada escritora editora coach profesional de autores una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers desde ahora quedas en sintonía de autores de éxito nuevamente aquí en este universo de éxito y felicidad donde semana tras semana seguimos creciendo juntos seguimos aprendiendo técnicas estrategias tips para nuestro crecimiento personal y limitado para nuestro desarrollo infinito porque como seres humanos venimos a este mundo a triunfar a crecer y a ser felices y aquí en autores de éxito a través de diversos libros ese es el objetivo ese es el propósito principal de este maravilloso programa que está hecho con muchísimo amor donde todo lo que sale de mi corazón va al tuyo te saluda desde argentina analía exeni tu servidora tu aliada tu amiga tu cómplice y bueno esta semana tenemos muchas cosas hermosas que vamos a seguir aprendiendo juntos espero que tengas tu cuaderno para seguir tomando nota de todas las cosas que te hacen crecer y vamos a hablar de temas importantes y también tengo sorpresas sorpresas que ya les he contado en programas anteriores y la promesa que les hice a partir de ahora se empieza a cumplir y es justamente esa promesa hermosa de comenzar a tener invitados yo les llamo invitados de honor invitados que vienen a engalanar este programa que vienen a embellecer este programa con sus libros con todas las cosas que han escrito para ustedes para que justamente ustedes puedan seguir enriqueciendo su alma su espíritu y que juntos podamos crecer en este universo de éxito y felicidad que se llama autores de éxito y bueno hoy vamos a hablar de temas muy importantes vamos a hablar de las adversidades que pasa cuando nuestra vida se enfrenta con adversidades que hacemos que estrategias tomamos que caminos tomamos y bueno con muchísima alegría y humildad la persona que hoy viene a visitarnos nos va a compartir algunas ideas algunas estrategias para que juntos podamos seguir adelante siempre adelante que ningún obstáculo nos detenga al contrario que esas piedras inmensas que aparecen en nuestro camino nos permitan crecer nos permitan aprender nos permitan adquirir sabiduría sabía que la sabiduría no es innata claro que no la aprendemos y como la aprendemos a través de nuestra experiencia de vida a través de los golpes que nos da la vida y muchas veces sentimos dolor claro que sí y sentimos que no podemos seguir adelante estamos en momentos difíciles como lo ha sido todo este año el año pasado y todo lo que nos ha sucedido a través de la pandemia donde hemos tenido que reaprender a vivir aprender a vivir de otra manera volver a reconstruir los como seres humanos y bueno justamente cuando aparecen adversidades en la vida es cuando los seres humanos tenemos una capacidad enorme un potencial descomunal que es justamente el que debemos desarrollar el que debemos desplegar el que debemos poner al servicio nuestro y al servicio del mundo ¿para qué? para crecer para triunfar y para hacer esas personas felices que hemos por lo cual hemos nacido por lo cual estamos en este mundo y por lo cual también tenemos el propósito de dejar un mañana mejor para las generaciones penideras para nuestros hijos para nuestros nietos para nuestros bisnietos y para todas las personas que vendrán en las próximas generaciones y que mejor que dejar nuestra alma inmortalizada en un libro por eso en autores de éxito siempre 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 te motivo a que puedas escribir tus libros a que puedas atreverte a ser una persona inmortal vuélvete inmortal trasciende a través de tu libro esa es la propuesta que te hace Analia Exemi esa es la propuesta que te hace autores de éxito a que si alguna vez tuviste el sueño de escribir un libro que lo hagas realidad porque yo soy tu aliada soy la persona que te voy a ayudar en este camino de transformarte en un autor de éxito no es solamente necesario escribir un libro sino como objetivo principal es transformarte en un autor de éxito en un autor bestseller de éxito internacional y eso es también lo que Autores de Éxito te propone por eso nuestros invitados nuestros invitados de honor son autores de éxito que han recorrido el mundo con sus libros son autores bestseller son autores que han trascendido con sus libros pero principalmente han trascendido en algo muy importante que es con ellos mismos con su corazón con su alma sacando afuera justamente ese dolor del cual hablábamos hace un instante cuando el dolor nos agobia cuando la vida nos golpea y nos caemos de rodilla y nos tenemos que volver a levantar a mí me encanta una frase bíblica que dice levántate y resplandece levántate y resplandece y si todos los días tenemos la dicha de abrir los ojos de volver a ver el sol, de volver a respirar, de volver a deleitarnos con la vida tenemos esa obligación de resplandecer como lo hace el sol a diario en este maravilloso planeta tierra así que bueno, acá en Autores de Éxito vas a conocer a muchas personas de diferentes países de diferentes continentes del mundo que van a venir acá a visitarnos con el único objetivo de brindarte valor, de agregar un enorme valor en tu vida y poder agregarte ese granito de arena que estás necesitando hoy para impulsarte, para salir adelante, para crecer porque muchas veces estamos caídos, estamos deprimidos, estamos desmotivados y hablo en primera persona, en muchísimas ocasiones he estado muy mal incluso a punto de perder mi vida en infinitos hospitales, en quirófanos al padecer cáncer y al ser sobreviviente de cáncer mi objetivo de vida, mi propósito de vida hoy es poder hacer que este mundo sea un poquito mejor cada día ese es el motivo por el cual me levanto todos los días enamorada de la vida, apasionada y hago todo lo que hago, escribo libros, cada vez mi biblioteca se amplía ustedes pueden conocer mi universo de libros a través de Amazon ¿por qué escribo libros? escribo porque es mi misión de vida, porque es lo que amo es mi vocación, es mi pasión, es el mayor amor de mi vida expresarme a través de un libro y por eso he creado Autores de Éxito, Academia Autores de Éxito donde aprendes a escribir tu libro y ediciones Autores de Éxito que es la editorial a través de la cual publicás tu libro y todo eso está a tu disposición y no importa si hoy no contás con dinero porque está Fundación Autores de Éxito Fundación Autores de Éxito que a través de becas que se dan alrededor del mundo estoy ayudando a muchas personas a que puedan cumplir el sueño de escribir y publicar sus libros así que no es una excusa el dinero si querés escribir tu libro, si querés publicar tu libro Fundación Autores de Éxito tu servidora Analia Exeni estamos a tu disposición para ayudarte a lo largo de ya varios años he tenido el honor de acompañar a muchas personas a escribir y publicar sus libros a través de la Fundación personas que también han sanado a través de un libro donde han contado sus experiencias de vida sus experiencias dolorosas personas que han atravesado por accidentes que han quedado cuadripléjicas y que sin embargo su vida siguió adelante personas que han perdido la vista y su vida siguió adelante personas que atravesaron por cáncer como es mi caso y seguimos adelante seguimos adelante con la dicha de estar vivos y hacer que cada día valga la pena y bueno, justamente hacer que cada día valga la pena es el propósito de este programa de Autores de Éxito a través de los maravillosos libros que tengo el honor de compartir contigo y también a través de maravillosos invitados que van a venir aquí a deleitarte porque Autores de Éxito quiere deleitarte Autores de Éxito quiere celebrar una fiesta contigo quiere que hagamos que cada día sea un festejo inolvidable por el solo hecho de estar con vida así que gracias gracias por ser parte de mi vida gracias por estar juntos gracias por crear esta familia alrededor del mundo esta familia que se expande esta tribu, esta comunidad que se llama Autores de Éxito a través de todos los continentes porque a través de, al día media que doy las gracias a mis productores que ellos hacen que este programa Autores de Éxito salga a través de diversas radios a través de diversos medios digitales a todo el planeta porque hoy estamos digitalizados estamos conectados estamos unidos y estamos unidos principalmente en el amor y eso es lo que te vengo a ofrecer muchísimo amor un universo de éxito y felicidad que construimos juntos semana tras semana a través de maravillosos libros te doy las gracias por estar aquí tu servidora Analia Exeni como siempre estoy aquí para brindarte cosas maravillosas cosas inolvidables y siempre te invito a que tengas al lado tu cuaderno tu celular un lugar para tomar nota tomar nota de esas cosas que te van a ser útiles para mejorar tu vida para elevar tu calidad de vida para elevar tu productividad y para elevar tu felicidad y tus ganas de vivir porque si hoy abriste tus ojos hoy respiraste significa estás vivo significa que estás con vida y eso es el mayor premio que podés recibir la vida es el mayor premio que tenemos los seres humanos así que bienvenida querida amiga bienvenido querido amigo aquí a tu casa a tu hogar bienvenido a autores de éxito te doy la bienvenida y nos ponemos a trabajar con un montón de cosas maravillosas aquí estamos en autores de éxito y recordá siempre recordá siempre que te amo que te amo con todo mi corazón escucha todos los sábados a las 4 pm un universo de triunfo y felicidad donde tú serás el protagonista disfruta de los mejores tips para tu crecimiento personal y limitado extraídos de inspiradores libros Analia Xen te presenta autores de éxito un programa que te lleva a explorar otra dimensión literaria y te invita a ser un autor de éxito internacional número uno y galardonado vuélvete inmortal trasciende a través de tu libro de la mano de Analia Xenia de la mano de Analia Xenia solo por el medio que une a los latinos queridas amigas queridos amigos lo prometido se cumple acá en autores de éxito tenemos una invitada de honor una invitada que viene a elevar la vibración de este programa que ustedes alrededor del mundo lo comparten y que cada día somos más grandes somos una familia enorme tengo el placer y el honor de presentarles a Rosmarie Sánchez bienvenida a Rose así le digo cariñosamente bienvenida a Rose aquí a tu casa autores de éxito te doy la bienvenida gracias amiga hermosa amada Analia una mujer increíble que me ha dado la oportunidad Dios de conocer principalmente y que hoy tengo el honor y mucho afecto mucho orgullo por estar aquí para mí es de impacto poder siempre dar al mundo lo mejor y creo que esa es nuestra misión de vida Analia te doy muchísimas gracias y con mi corazón daré lo mejor de mí sí claro que sí como siempre bueno vamos a comenzar con las preguntas las personas que siguen semana tras semana autores de éxito saben que nosotros le hemos dado a llamar preguntas para el alma donde mi alma conversa con el alma de Rosmarie entonces estas preguntas van dirigidas al alma de esta preciosa y maravillosa mujer y la pregunta número uno es ¿quién es Rosmarie Sánchez? ¿quién es Rosmarie Sánchez? wow esas preguntas son un poco difícil de responder muchas veces Analia y te voy a ser sincera nosotros como seres humanos siempre vemos a los demás queremos que los demás crezcan y luzcan y cuando viene la oportunidad de conocernos íntimamente a nosotros es un camino difícil largo duradero pero ciertamente te puedo decir que Rosmarie es una mujer extremadamente alegre apasionada por la vida creo que la misión que he tenido desde muy pequeña es hacer cosas diferentes que quiebren que hagan enigma estigma vengo de una familia muy muy bonita de personas súper emprendedoras que tuvieron que salir desde muy pequeño y muy difícil estructura de vida porque hubo imposibilidades pero todo se fue fluyendo y se quebró barreras y llegó a iniciar grandes cosas vengo de una familia donde hay mucho amor ciertamente eso me dio la capacidad de mí a verme así amada querida respetada y doy gracias a mis padres que me dieron mucha libertad y creyeron siempre en mí porque yo creo que ese es el poder principal que le tenemos que dar a los niños a la vida que nos rodea creer 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 y siempre construir yo como una mujer multifacética trabajo en muchos ambos y ámbitos momentos agraciados diría yo soy artista en el sentido que soy cantante he hecho por supuesto he interpretado una canción maravillosa que se llama canto por la paz he sido nominada por los latin Grammy Awards en el 2019 con música cristiana me he destacado en la parte de la cultura y la paz embajadora mundial por la paz que preside una organización internacional que está ligada con la ONU y la OEA en Colombia se llama Fundación del Sol más allá también por Monroy Associates me han nombrado como embajadora de la voluntad cultura y belleza yo creo que esa parte es muy bonita porque yo considero que la belleza es interna viene de aquí del fondo del corazón y va más allá y se expresa al mundo en todos los sentidos en las cosas que hacemos y como hablamos y como nosotros vemos precisamente esa característica de ser afuera bueno y también he trabajado como actriz en una película que se llama Downsizing con Matt Damon al lado de él fue una experiencia extremadamente maravillosa de impacto cambió mi vida vi la vida diferente porque uno siempre es la persona que está detrás viendo en las cámaras pero no eres la persona que vive el momento para que llegue eso que es tan anhelado por la persona que va a ver esa película ¿verdad? entonces ver todo eso como los trailers como siéntate aquí ponte allá párate aquí ahora es el momento habla di wow es un momento muy muy bonito que fantástico sí de verdad que te digo sinceramente ha sido maravilloso también he estado en la película de Shazam en las partes de atrás en las escenas de atrás pero en un momento muy difícil porque estalló hasta un vidrio un menso y todo el mundo se puso muy nervioso aunque era preparado pero tú sabes esos momentos uno dice estás en el momento de sobrevivencia no te lo esperas ¿verdad? y bueno fue muy bonita experiencia también he trabajado con otras películas como extra pero tú sabes en los extras a veces no te ves mucho pero más allá yo creo que la experiencia de poder estar en el ámbito de la cinematografía y conocer a muchas artistas académicos es algo muy bonito te ayuda te digo a nadie te ayuda a ver la vida con ese aspecto de vamos rápido todo cambiar ¿no? y te hace muy 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 fortalecida wow yo quiero cambiar soy madre ay eres madre sí cuéntanos cuéntanos de eso Rose sí bueno tengo dos hijos amados Giana Paloma quien tiene 11 años Luis Antonio Trujillo Sánchez los dos ambos con el mismo apellido pero él también tiene 13 años y él quiere ser doctor mi hija yo creo que va a ser educadora ha escrito entonces es como su madre también escritora pero creo que es algo muy bonito que cuando vemos lo que tanto amamos y nos ven como esa autoridad de reflejo de que ellos también pueden hacerlo yo por eso creo que es muy importante que las raíces tienen que ser fortalecidas desde casa para que puedan funcionar afuera en la sociedad claro que no más allá más allá te podría decir soy licenciado en negocios en la parte de lo que es inversiones y seguros vivo aquí en Canadá ya 20 años o más soy de Venezuela y creo que esa esa maravillosa vida del inmigrante que también es muy difícil ¿verdad? es muy muy difícil porque dejas tus raíces dejas todo lo que conoces te llevas a un nuevo a un nuevo lugar donde tienes que emprender cosas nuevas te puede dar temor lógico porque ahora es una nueva lengua es una nueva cultura sufrí esa parte de bullying he trabajado por el pro de la mujer muchísimo porque precisamente tuve que desafiar momentos muy difíciles con no con el hombre tan solo yo quiero que yo quiero que la mujer entienda que si nosotros nos apoyáramos 100% libremente realmente en hermandad para crecer todas en equitividad no habría esa desigualdad entre las mujeres y ahí vemos que hay un patrón que viene desde casa y desde generaciones hemos creído que la mujer tiene que ser mejor que otra y no no es eso cada mujer es maravillosa hermosa empoderada increíblemente necesaria somos dadoras de vida y por qué y por qué no ayudarnos y más bien mancomunar todos esos conocimientos y talentos que tenemos para desarrollar muchísimas cosas por el bien de muchísimas organizaciones que nos necesitan y ahí quiero llevar esa voz gracias por darme esta oportunidad qué bonito esto que dijiste de llevar la voz estamos acá enfrente de una mujer que es de múltiples talentos ella canta ha sido actriz escribe cuántas cosas y les quiero contar y te quiero contar una experiencia muy bonita de la primera vez que yo escuché canto por la paz por tu voz yo me encontraba en la ciudad de Saltillo Coahuila, México recuerdo ese momento de una manera tan especial estaba sentada abajo de un árbol con una copa muy grande y con una silla muy cómoda y Rosmarie envió a través de un audio de WhatsApp la canción grabada de Canto por la Paz déjenme decirle audiencia el impacto emocional que yo sentí cuando escuché Canto por la Paz por la voz de Rosmarie Sánchez la profundidad de la letra de esa canción que invito que busquen en YouTube para que puedan conocer y recuerdo esto tomé asiento como que me relajé y lo escuché una y otra vez una y otra vez y estaba con una persona con un colega con el cual estábamos trabajando en las universidades en México lo invité le dije vení sentate conmigo mirá esto conocí a esta persona y fue tan maravilloso por eso lo que decís Rosmarie de que nuestra voz puede llegar a tantas personas a ser tanto bien para mí Canto por la Paz es un himno a la vida es un himno a la humanidad a mí me fascina Canto por la Paz y me gusta muchísimo cómo lo cantás vos me gusta cómo está hecho por tu voz yo sé que lo han interpretado muchas personas alrededor del mundo también en portugués en español en inglés pero me gusta cómo lo cantás vos me encanta y siempre siempre que puedo lo recomiendo y de verdad invito a la audiencia invito yo sé que este programa se ve en todos los continentes se escucha en diversas radios en muchos medios digitales descubran Canto por la Paz por la voz de esta talentosa mujer múltiples talentos su voz es un legado yo sé que ella ha cantado Canto por la Paz pero está preparada para cantar muchísimas cosas más así que quería contarte esa experiencia de lo que sucedió con Canto por la Paz porque a mí me llenaste el alma de felicidad y otra cosa que te quería contar también es que en una oportunidad estaba con mi hija Delfina estábamos viendo la película justamente en la cual participaste Downsourcing no sé si lo digo correctamente si es así el nombre bueno la estábamos viendo y estábamos súper súper emocionadas porque yo le dije a mi hija Delfi en esta película sale mi amiga sale mi colega sale Rosmarie y te juro que el video de memoria la estábamos viendo en Netflix creo que en el minuto 22 incluso lo marcamos en el cual salía junto a este gran actor que está casado con una Argentina este gran actor y lo vimos lo retrocedimos lo vimos una y otra vez nos dio tanto orgullo porque muchas veces uno ve gente que no conoce pero ver esta película de clase mundial de Hollywood a una persona tan amada conocida cercana nos dio mucho orgullo o sea de verdad sos una mujer muy talentosa de múltiples talentos te admiramos acá en Argentina te queremos conocer más queremos que tengas más seguidores también acá en Argentina y por eso quería invitar a la audiencia a que se deleite con Canto por la Paz y que vean esta película donde si no mal recuerdo en el minuto 22 sale esta preciosa mujer que también sale en otra oportunidad pero es algo muy bonito lo que Rosmarie dice atrevete animate a dar ese gran paso a hacer lo que estás llamado a hacer porque ella es una mujer de múltiples talentos pero yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de ejercer múltiples talentos y ella lo ha demostrado y bueno yo también desafío a la audiencia a que se den esa posibilidad de ir a buscar ahí adentro todas esas potencialidades que tienen y así como lo hizo Rose como muy amorosamente le digo lo pongan afuera porque el mundo necesita más amor mira estoy muy muy feliz con esta entrevista y la otra pregunta que te quiero hacer y recordá estamos conversando desde el alma desde el alma de Rosmarie el alma de Analia y las almas de todo de toda nuestra audiencia están escuchando y están dejando adentro estos mensajes ¿cuál es tu objetivo de vida? yo sé que es una pregunta profunda pero bueno ¿cuál es el objetivo de vida de Rosmarie Sánchez? wow primeramente voy a decir Analia dice mujer de muchos talentos multipacética pero ¿qué podríamos decir de Analia? Analia es una estrella que irradia con tanto igualmente multifacética eso quiero enfatizar porque creo que es muy bonito poder encontrar esas personas que confían en ti creen en ti ciegamente y muchas veces el ser humano tanto tiene y no lo reconoce por eso necesitamos personas como tú Analia personas como muchísimas otras que quieren empoderar a las mujeres y que se dedican a ver ese potencial ¿para qué? para que nos autodescubramos eso quería primeramente hablar y decir muchas gracias no, para mí es un honor te digo sinceramente Analia el propósito de vida de cada ser humano es tan importante porque nosotros estamos acostumbrados a vivir la vida de una manera rítmica ya establecida por patrones venimos venimos con ese patrón de que bueno tenemos que nacer crecer reproducirnos y morir ¿ok? y eso es perfectamente bien ojo eso está bien eso es lo que Dios nos trajo a este mundo ahora el propósito de cada una de esas personas que están afuera y por supuesto el mío es descubrir en qué momento de la vida yo estoy transcurriendo y ahí se está develando cosas que necesito para dar el próximo paso eso es un propósito de vida y yo creo que quiero demostrarlo aquí porque muchas veces cuando me comprometí a vivir en libertad porque soy un ser humano un alma que Dios trajo al mundo para tener libertad yo creo que es muy importante que las personas lo interioricen porque por eso es que hay tantos temores en la vida también la libertad tiene responsabilidades y las responsabilidades son con nosotros mismos para que pueda fluir como una sociedad como una comunidad globalmente intrínsecamente yo como ser humano creo que el mayor propósito que tengo es ayudar a las personas como un día muchas personas me han ayudado el mundo es redondo y es por una sola razón porque todo lo que hacemos nosotros ejerce causa y efecto entonces de la misma manera todo lo que vamos a ir alimentando nuestras vidas con propósitos divinos y terrenales es también redondo entonces yo ayudo me ayudan me ayudan yo ayudo ese es el propósito de Rosemary Sánchez y creo que de la humanidad completa si nosotros interiorizamos eso vamos a poder ser felices porque realmente todas las cosas que nosotros vayamos añadiendo en nuestras vidas nos va a dar a nosotros una razón del porqué del hacer y del haber y hoy te digo sinceramente Analia te doy gracias inmensa porque el propósito del haber es que hoy estamos unidas el propósito del hacer es hoy estamos llevando causa para muchas personas se espantan globalmente por medio de la lectura de la literatura de la cultura del arte del profetizar buenas palabras de poder darle a las personas oportunidades para expandir su negocio y mucho más de poder interiorizar que un día algún momento de mi vida pase por un proceso muy difícil para poder alinearme hoy en perfección y poder hacerlo de una manera mejor excelente es una respuesta brillante me encanta como lo expresaste y estoy segura que la audiencia al escucharte va a sentir esa motivación de decir si Rosmarie pudo yo también voy a poder si ella pudo salir adelante si ella pudo lograrlo si ella tiene ese objetivo de vida yo también quiero tener el mío y ese es el principal propósito de este programa poder inspirar a todas esas almas que están unidas a nosotros en este mundo en este globo terráqueo que es nuestro hogar en común y bueno y ahora viene otra pregunta súper especial para tu alma querida Rosmarie querida Rose bueno ¿qué estás haciendo actualmente para agregar valor al mundo? yo sé que estás haciendo muchas cosas ¿qué podrías contarnos de lo que hoy haces para agregar valor a esta casa en común a este hogar en común que es este mundo que es este planeta donde todos estamos unidos? qué grande bueno principalmente haber sido autora crear el libro Quebrando Barreras ha sido el punto eje de la parte más inspiracional de mi vida siempre soñé ir a grandes escenarios hablar al frente de cámara darle al mundo entero a mi conocimiento destacar a otros con todo su trabajo y su talento hacerlo en una forma dinámica y yo creo que la puerta fue el principio de poder dar esa teoría de vida que me ha llevado a quebrar barreras que me han incluido mentalmente físicamente divinamente espiritualmente en presencia a muchísimas personas incluyéndote a ti amada Analia que doy tantas gracias por ese ese don que tienes para precisamente editar y crear que las personas puedan tener su propio libro y hubo una persona que confía en mí y esa fuiste tú y a partir de haber llevado el libro quebrando barreras los autores de éxito mi persona que tengo mi propio emprendimiento que es Very Theroux Productions pudimos colaborar juntas llevar ese libro a grandes partes donde muchas personas se han beneficiado y más allá empezar algo que realmente se vio como un sueño y se dio en la manera perfecta yo creo que no era necesario haber lanzado este libro hace años atrás pienso que fue en el momento exacto te doy gracias hoy por hoy quebrando barreras ha tenido por supuesto volúmenes de esos libros y gracias que nos unimos a Analia Zeni Rosemary Sánchez creamos juntas sagas de éxito ya dimos vida a otras sagas mujer impactible que viene de esta nuestra amada creadora Analia Zeni que realmente son mujeres que wow unas historias de impacto dentro de esos libros volumen uno dos tres ya vamos para el cuarto yo creo que eso es muy bonito porque cuando vemos que hubo una necesidad precisamente por el propósito de vida ayudar otras vamos a mostrar que puede hacer otro ser humano algo similar darle la oportunidad de que escriba empiece su carrera como un bebé ser adulto y ya entonces con la cronología de vida encabezarse ser su propio libro bueno yo creo que la comitiva está hecha y seguiremos haciéndolo gracias Analia por tan maravilloso trabajo con sagas de éxito con ediciones autores de éxito con este programa autores de éxito qué bonito qué bonito ver personas que hoy saben bien lo que quieren en la vida y eres tú Analia gracias ese potencial lo has transmitido a mi vida gracias gracias es un placer es un placer y hoy en este programa autores de éxito es tu homenaje vos hoy sos la estrella sos la persona que viene a dar luz al mundo a través de autores de éxito y yo quiero que hablemos un poquito más de Quebrando Barreras de ese primer libro de ese primer sueño para mí que tengo el honor el placer el orgullo el privilegio de ser la editora de Rosmarie Sánchez para mí es un máximo honor verdaderamente de una mujer tan talentosa Quebrando Barreras volumen 1 fue como como la piedra angular del nacimiento de muchas cosas yo lo que quiero contarle a la audiencia es que mi opinión como editora de Rosmarie ella ya tenía adentro de su corazón de su alma ese libro ya estaba escrito con la tinta de su corazón y solamente necesitaba salir y muchas veces hablo ahora a todas las personas que cuando tengan el sueño de crear un libro atrévanse porque lo que Rosmarie ha logrado lo que Rosmarie ha crecido a través de Quebrando Barreras no tiene límite yo creo que supera el universo entonces yo quiero Rosmarie que cuentes por favor a la audiencia que es Quebrando Barreras como nace Quebrando Barreras 1 y que con todo el amor que yo sé que tenés por ese gran primer libro por esa gran saga bueno eso es lo que hoy queremos escucharte queremos que nos deleites con esa historia de fascinación que es Quebrando Barreras por Rosmarie Tánchez gracias gracias precisamente Analia ya cumplimos el año cambiando el patrón de pobreza cuando yo pensé ese subtítulo dije realmente wow si le pongo un poco más al subtítulo las personas pueden empezar a decir no es para mí si lo dejo ahí todo el mundo va a identificarse porque quebrar barreras cambiar patrones de pobreza son lo que vivimos a diario no hay algo que no hagamos donde no hay algo que debe quebrarse no hay algo en lo que nosotros hacemos que no exista pobreza y te voy a decir por qué Analia la pobreza puede ser económica que es la primera que nosotros pensamos porque es lo que nos ha dicho la sociedad pobreza símbolo no dinero ok pero está la más intrínseca que es pobreza espiritual si mi espíritu no está fortalecido en tanto conocimiento el haber el hacer el tomar a Dios por causa única en mi vida el tener una comunión fuerte con este universo a través de los preceptos y de las cosas que se han diseñado años tras años décadas tras décadas milenios y siglos no podemos entender cómo el proceso del ser humano se ha diseñado podemos saber que es perfecto porque en medio de nuestra imperfección nosotros sabemos que la ciencia es tan tan perfecta que si te duele la cabeza ya hay un medicamento que si tienes una enfermedad ya posiblemente hay una operación entonces eso es el valor del concepto de la vida pero pero si nosotros por poder y gracia entendiéramos que ya todo se nos ha dado por abundancia divina podríamos siempre quebrar barreras y límites que están mentalmente en nuestro pensamiento y ahí es donde voy yo muchas de las veces como ser humano pensé ¿sabes qué? lo que estoy haciendo tal vez valga la pena bueno ¿sabes qué? así me enseñaron mis padres simplemente a lo mejor no me lo merezco porque creo que mis sueños son muy altos errado señores errado hoy 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 todo nos lo merecemos por gracia y por poder hoy todo lo puedes merecer en tu vida y tenerlo en tu vida si lo buscas realmente desde lo más pequeñito hasta lo más grande si buscas metodologías y pasiones que te den la fortaleza de intrinsecar todos esos pensamientos que hoy te dicen tú no puedes esto es difícil no es posible sabes que no vine con la mejor familia no soy de la alteza ni de la realeza te voy a ser sincera Analia muchas veces las personas tienen porque eso le tocó vivir y es posible que uno diga bueno pero es que hoy hay otras personas que tienen más posibilidad ojo puede ser que sí pero ¿quién las busca? porque si tú las buscas las encuentras de alguna forma la vas a encontrar es como exacto es como el niño que pide agua ¿y qué le va a dar el padre? tome agua y muchas veces hasta le da más que un agua va y busca le trae el plato de comida le pone todo en bandeja de oro y ¿sabes qué? aquí está así Dios quiere por nosotros lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo pedir ni sabemos cómo buscar creemos que no merecemos nada y ahí está un punto clave si merecemos todo y merecemos todo por gracia si empezamos desde ahí y empezamos a entender cómo es Dios en nosotros cubre y nos lleva a todo ese amor que necesitamos vamos a poder realizar muchísimas cosas por eso ese libro se dio por ese libro hubieron muchísimas barreras que derribar porque te digo algo cuando uno viene con un gran proceder y con cosas extraordinarias para cambiar los pensamientos de las personas la vida influir muchísimo en las generaciones la oposición que es el enemigo que no se ve está vigente porque no quiere que tú lleves esa cabalidad pero te soy sincera hubo siempre gracia estuvo Dios y fue en el momento que tenía que venir aquí lo tenemos que bien Rosmarie y quebrando barreras me refiero puntualmente al libro número uno ha recorrido el mundo ha cambiado vida yo sé que has cosechado muchísimos testimonios de personas que te han dicho Rosmarie me ayudaste Rosmarie mejoraste mi vida hiciste que pudiera crecer hiciste que pudiera confiar en mí pudieras contarnos por favor Rosmarie alguna de las experiencias que recuerdas de esas personas tan especiales que se han comunicado contigo a través de quebrando barreras volumen uno cambiando el patrón patrón de pobreza y te han dicho un testimonio que te ha quedado grabado en tu corazón podrías compartirnos wow sí han habido muchísimos y te soy sincera uno que nunca voy a olvidar es una gran amiga colega ella está en Cuba Osair Benito Nicolás que grande ella me dijo Rosmarie me leía el libro fue como un vicio desde la primera hora hasta la cuarta lo terminé y fue un antes y un después imagínate Analia estar en un país donde las posibilidades no son las mismas que Canadá por supuesto tienen muchísimas barreras y esto no es algo desconocido es Cuba y podría ella haber dicho sabes que esto es de sueños y en sueños esto realmente aplica a las personas que tienen la misma posibilidad que Rosmarie pero no ella vio el potencial ella dijo hoy es el día de comienzo hoy es el día de cambios por leer esto yo creo que es posible para mí también hacer muchas cosas de las que están escritas dentro del libro y tengo el poder y está dentro de mí de hacerlo bueno precisamente ella amada me mandó un mensaje escrito para mí fue realmente un impacto porque yo nunca pensé que el libro llegaría hasta Cuba te lo soy sincera pero digo wow como Dios posiciona a un ser humano para que haya tanta abundancia y es porque es propósito divino ahí vamos con eso como ese muchísimos otros te dios te soy sincera gente que me ha dicho no confiaba en mí simplemente pensaba que todo lo que estaba haciendo era incorrecto y tú me has confirmado que la respuesta empieza desde mí adentro y hoy sé que sí he hecho sí he logrado lo que pasa es que nunca he visto atrás el espejo retrovisor de las cosas buenas que sí he logrado y que me han impulsado hasta el momento de hoy eso se trata eso se trata de despertar del ser humano y también quiero compartir con la audiencia que Quebrando Barreras Volumen 1 Cambiando el Patrón de Pobreza es un libro que tuvo tanto impacto tanto éxito sembró tanto amor a tantas personas que luego fue traducido al idioma inglés y bueno y siguió siguió adelante siguió en Estados Unidos en Canadá bueno en todo el mundo anglosajón entonces Rosmarie ¿cómo fue el impacto cuando el libro fue traducido? ¿cómo continuó esta historia tan hermosa de Quebrando Barreras? Sí es muy importante que los libros sean traducidos por lo menos a alguna otra lengua creo que el idioma inglés es súper importante porque todos necesitamos comunicarnos y es el idioma universal te soy sincera a partir de tenerlo en inglés he podido llegar a colegas amistades que están en el mundo por supuesto del emprendimiento son escritores que posiblemente decían bueno qué lindo el libro se ve esmosa la portada pero cuando llega el de inglés para saber realmente qué estás proponiendo qué traes de qué se trata e inclusive es de una oportunidad de conocer a una persona que estuve en un establecimiento llevé el libro y él me decía bueno tú sabes que esta persona es muy importante muy pocas personas pueden hablar con él y vamos a ver si te tome en cuenta yo le digo sabes qué yo no necesito que nadie me tome en cuenta yo soy quien soy te digo te puedo ayudar si quieres escuchar qué te traigo y dice pero y cómo así tienes tanta perseverancia o hablas de una forma tan convincente le digo sabes qué aunque tenga este libro y le muestro el libro en inglés ya desde que nací Dios me dio esa autoridad pero aquí está el libro vamos que yo quiero conocer a esa persona cuando llegué a esa persona se quedó así de impacto ¿cómo? sí y empezó a leer el libro después se lo transfirieron a otro chico y cuando veo ya lo tiene el mismo chico que yo se lo había dado como propuesta wow qué maravilla qué impacto bueno realmente quebrando barreras es Rosmarie Sánchez o sea una mujer que vino de Venezuela con sus 18 años con sus adversidades a un país como Canadá que sabemos que es uno de los mejores países del mundo en cuanto a estilo de vida en cuanto a economía está posicionado en el ranking de los mejores países del mundo para vivir y ella tuvo esa visión ¿no? por supuesto con el apoyo de su familia de ir ahí de crecer formó su familia como lo dijo es una madre y se atrevió a expresar sus talentos se atrevió a cantar se atrevió a actuar se atrevió a escribir este libro quebrando barreras que hoy en idioma español en idioma inglés sigue recorriendo el mundo sigue agregando valor a muchísimas personas entonces querida audiencia de autores de éxito estamos acá ante una auténtica autora de éxito creadora de algo realmente maravilloso porque ella bien lo dijo quiere servir al mundo quiere agregar valor y quebrando barreras para mí es eso es agregar muchísimo valor no solamente en cambiar el patrón de pobreza económico sino también mental que es lo que más nos afecta a los seres humanos porque sabemos que la verdadera riqueza ya la tenemos la tenemos adentro de nosotros y solamente tenemos que tomar ese impulso como dice Rosmarie quebrar esa barrera para salir adelante me encanta o sea es un libro maravilloso lo súper recomiendo que lo puedan encontrar por supuesto en Amazon en todos los mercados mundiales de Amazon quebrando barreras en español quebrando barreras en inglés y bueno ya en una próxima entrevista hablaremos también de la saga quebrando barreras hablaremos de sagas de éxito universidad de éxito y todas las cosas hermosas que junto a esta preciosa mujer que nos hemos aliado nos hemos asociado estamos haciendo cosas juntas pero este es el momento de brillar de ella de Rosmarie Sánchez este es su momento y donde ella tiene hoy aquí en Autores de Éxito el total protagonismo así que yo quisiera Rosmarie hacerte una pregunta muy muy importante muy profunda yo sé que todo lo que venimos hablando en la audiencia principalmente la audiencia latina acá la audiencia en Argentina que te está conociendo que ella te quiere que te quiere conocer más a mí me gustaría preguntarte ¿qué consejo le darías a una persona que hoy hoy está atravesando una gran adversidad en su vida? no importa si esa adversidad es de salud es económica es espiritual pero muchas veces sabemos y también en países como por ejemplo Argentina donde atravesamos por tantas crisis también Venezuela tu país de origen que sé que también tienes familia atravesamos adversidades atravesamos dolor y muchas veces no sabemos cómo salir adelante y una mujer tan especial como Rosmarie que ha hecho tantas cosas y que ha demostrado principalmente se ha demostrado a ella misma que sí se puede yo quisiera que por favor compartieras conmigo y con la audiencia qué consejo nos darías cuando estás en una adversidad no importa si es de salud económica espiritual qué consejo nos daría Rosmarie Sánchez wow bueno principalmente Analia te agradezco por este tiempo de verdad que lo he disfrutado muchísimo primeramente eso quería expresar me has llevado a reconocerme un poco más como dije al principio hacemos hacemos y muchas veces no vemos qué tanto hemos tenido y hoy es un encuentro para eso te lo agradezco desde mi corazón y el valor que tenemos que tomar dentro de los momentos de dificultad y adversidad precisamente es el agradecer número uno número uno para todo hoy vivimos en un mundo súper inestable donde hay muchísimas causas que no son humanas e incluso no son equitativas pero si nos ponemos desde la perspectiva de cómo llegamos a este mundo un ser humano descubierto sin nada limpios eso es el momento donde en toda causa siempre va a agradecer estoy en este mundo no es por casualidad es por un propósito y sabes qué me debo a Dios reconocer a Dios en nuestras vidas nos va a dar esa oportunidad de ver lo que es tan difícil posible te digo sinceramente no sería yo la mujer que soy si no hubiera estado la gracia y el poder de Dios siempre en mí quiero dejar eso muy importante porque las personas cuando agradecen el poder respirar el poder ver el poder sentir y digo la vista no tan solo visual sino precisamente adentro en el alma vamos a poder conectarnos con todo ser humano desde el que tiene más hasta el que tiene menos desde el que está en la parte más difícil de acomodar su vida porque a lo mejor no tiene sustento básico hasta la persona que es un rey todo eso tiene que ser agradecido no importa tu situación hoy estás aquí con esa adversidad pero te aseguro que agradeciendo todos los días de tu vida por las enseñanzas que tienes por los procesos que estás pasando y más allá por la libertad que tienes para poder cambiarlo ahí llega realmente el proceso de la diferencia y vas a ser un total vencedor te digo no dejes de agradecer ni por un minuto desde lo más simple a lo más extenso muchísimas gracias que hermosas palabras de una persona maravillosa como Rosmarie creadora de quebrando barreras agradecer es tan importante y muchas veces lo pasamos por alto no nos damos cuenta que la gratitud transforma positivamente nuestra vida bueno Rosmarie como te digo acá en Argentina el país en el cual vivo muchas personas ven este programa muchas personas te quieren conocer dónde te encuentran cuáles son tus redes sociales así las personas pueden seguirte pueden conocer ese gran universo que ha creado Rosmarie desde Canadá hacia el mundo una mujer como ya dijimos multitalento que hermoso muchísimas gracias Analia bueno me pueden encontrar de diferentes formas primeramente pueden ir a mi website que es www.breakthroughrose.com pueden ir también a Google poner mi nombre Rosmarie Sánchez van a encontrar información allá pueden ir a Facebook Instagram es Breakthroughrose Rosma en Toronto LinkedIn Rosmarie que es R-O-S-E-M-A-R-I-E Sánchez y bueno si me quieren encontrar de una forma directa por WhatsApp pueden hacerlo más 1 416 474 9433 muchísimas gracias es un placer y a mi me gustaría también un regalito siempre es muy hermoso regalar y ustedes la audiencia de todo el mundo de todos los continentes que va a tener el privilegio de ver este programa Autores de Éxito y conocer a esta bellísima mujer multitalento quisiera darles un desafío y un regalo a la vez si ustedes adquieren el libro electrónico Quebrando Barreras volumen 1 ponen Rosmarie Sánchez en Amazon en el buscador y les va a traer ahí el perfil profesional que ella tiene como escritora su biografía para poder conocer muchísimo más de Rosmarie pero en Quebrando Barreras volumen 1 en la versión ebook que sabemos que es el libro más vendido la versión más vendida a nivel mundial de Amazon ustedes van a tener un regalito van a tener un obsequio que es que a través del ebook ustedes van a tener el link para poder escuchar la canción Canto por la Paz que como yo les dije anteriormente a mí me invitó a un paraíso o sea de verdad tomé asiento estaba en un lugar especial había árboles incluso recuerdo que había pájaros y a mí me llegó porque ella porque aparte es una gran amiga me lo envió grabado por un audio de Whatsapp y lo escuché lo escuché fue tan precioso y en Youtube y ustedes lo van a disfrutar está actuado salen paisajes de Canadá van a poder conocer un poquito de Canadá sale el puerto es hermoso realmente Canto por la Paz en la voz de Rosmarie entonces qué bonito también esto de poder agregar valor a través de un libro hoy con los medios digitales y principalmente con Amazon sabemos que a través de un libro no solamente es leer es disfrutar es deleitarnos con las imágenes y es deleitarnos con estos extras con estos bonos con estos plus adicionales que en Quebrando Barreras 1 ustedes con un solo clic se conectan con Canto por la Paz ese es el desafío y el regalito que yo les propongo a esta hermosa audiencia de autores de éxito y Rosmarie es una amiga de acá de su casa de su hogar así que no va a ser la primera vez que ella va a estar acá con ustedes ya muy pronto haremos un programa especial donde hablaremos de sagas de éxito que es ese universo en común que hemos creado juntas Universidad de Éxito que es otro emprendimiento que hemos creado juntas y que estamos trabajando en todos los continentes inclusive en África así que bueno como siempre decimos no hay límite no hay techo solamente nos lo ponemos nosotros y me gustaría para cerrar para cerrarnos Marí que contaras esa experiencia tan bonita cuando nos conocimos en México y como las cosas como dijo ella cuando están destinadas a ser son y como ese encuentro yo tengo el placer de conocerla personalmente la vi una sola vez en mi vida y bueno a través de los medios digitales hoy casi la veo a diario pero tuve el honor de estrecharla en mis brazos ¿querés contar esa experiencia hermosa cuando nos conocimos en México? sí qué hermoso wow nunca lo voy a olvidar el mundo se se da por quien conoce quien es toda una conexión en todo lo que hacemos necesitamos conectarlo y bueno un amado amigo James McNeil quien ha cantado Canto por la Paz precisamente aquí con tu servidora en inglés lo hizo en inglés y canté la parte final con él en inglés James me dice Rospari tengo una conferencia en México ¿quieres venir? y para hacerte cierta México siempre ha sido un lugar donde me he identificado mi madre es mexicana venezolana quería viajar principalmente porque yo creo que las pasiones de la vida te llevan precisamente esos momentos muy especiales y yo veo esto como una oportunidad y digo ¿y de qué se trata? me dice sus dos escritoras es Annalie Etzen y María Moguel quienes están lanzando un libro Mujer brillante y poderosa y van a hacer la conferencia por supuesto estoy yo porque soy el prólogo entonces vamos a interactuar va a ser un día entero desde la mañana hasta la tarde y podrías pues también conocer ¿no? de estas grandes escritoras bueno yo digo ¿sabes qué? atrévete porque la vida es así atreverse yo no vi sinceramente Annalia si había dinero en mi banco te lo soy sincera si tenía la facilidad de viajar por los días era un llamado wow es muy muy importante conocer eso cuando Dios te hace un llamado y eso yo dije voy es para mí entonces empecé a conocer a estas dos grandes mujeres desde aquí habré hablado con ustedes como dos o tres veces ya todo el mundo se alineó se fue a la fecha creo que fue a final de octubre ¿no? a principio de noviembre ¿no? entre esa fecha bueno llegamos y yo conozco estas dos grandes mujeres y entre ellas Annalia y bueno mi corazón mi corazón regocijo ¿sabes qué? es muy difícil encontrar personas que se alineen con la misma energía que tú tienes no es fácil porque incluso como la gente siempre está en el desafío de autoaprobación encontrar esa persona que ve el liderazgo el amor el deseo de ayudar íntegramente como lo haces tú Annalia no es fácil no es fácil es muy difícil pero yo creo que por eso se alinea todo porque Dios siempre quiere llevarte al espejo que tú eres y yo encontré un espejo contigo yo encontré esa persona que se afine sinceramente se afine con los valores de Rosemary Sánchez y más allá James que lo amo de verdad que lo quiero muchísimo lo admiro es un gran ser humano podría estar por supuesto dentro de estas dos amadas mujeres porque es el espejo y reflejo de ellas mismas igualmente entonces eso quiero denotarlo para que las personas puedan reconocer dónde tienen que alinearse muchas veces las personas preguntan pero es que yo no sé a dónde ir cómo y cuándo precisamente tienes que buscar personas que tienen tus mismos valores y también buscan afinarse y alinearse en el donde tú estás así conocí a esta gran mujer y de ahí empezó una gran aventura en México en un país donde amamos admiramos las dos somos fanáticas para mí México es mi segunda casa mi segundo hogar no tengo raíces mexicanas pero sí Rosemary las tiene pero bueno había un propósito mayor yo doy gracias todo eso que vivimos qué hermoso qué maravilla recordar ese momento tan especial donde nos conocimos también junto a María Moguela James Magnidos grandes mentores escritores autores de éxito personas que nos unimos para hacer grandes cosas pero hoy la invitada de honor es esta bellísima dama Rosemary Sánchez donde ella ha brillado con toda su luz con todo su potencial y a ti querido querida persona que estás del otro lado y que estás escuchando y que nos estás viendo porque sabemos que a través de los medios digitales podemos ver este programa a través de las radios lo podemos escuchar pero te invito te invito de todo corazón a descubrir a esta gran autora de éxito que es Rosemary Sánchez para mí Analia Xeni tu servidora es un honor tener hoy aquí a esta estrella muchísimas gracias Rosemary hasta una próxima oportunidad aquí en Al Día Media también damos gracias al productor director ejecutivo de Al Día Media que también sé que es trabaja contigo Wilder M. Gómez desde Columbus, Ohio en Estados Unidos ese gran ser humano también autor de éxito que produce y saca al mundo entero este programa maravilloso autores de éxito y también los programas que esta bella mujer conduce doy gracias también a Juan Alberto Silva periodista profesional que desde Lima, Perú está también haciendo la producción de autores de éxito gracias a ambos también son personas que Rosemary aprecia trabaja en equipo y por eso estamos unidos porque somos equipo y hacemos grandes cosas muchísimas gracias de todo corazón he estado muy feliz con tenerte aquí Rosemary un sueño cumplido pero vamos por mucho más porque esto recién empieza y es maravilloso muchísimas 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 gracias te amo te doy las gracias y para mí ha sido un privilegio que hoy autores de éxito se haya vestido de gala con la presencia de esta maravillosa mujer Rosemary Sánchez muchísimas gracias hasta muy pronto hasta muy muy pronto gracias esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de autores de éxito siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro de la mano de Analia desplegando siempre tu máximo potencial ¿aceptas el desafío?